Hay racionalización Nivel baby ¿Qué es esto? 1 partido raíz de 2 es nivel baby Si tiene raíz cuadrada, multiplica por raíz cuadrada de 2 y hace Raíz de 2 al cuadrado es 2, pues te queda eso Raíz cuadrada, nivel bueno Se ponen aquí, yo que sé, A O te pone, vamos a ponerlo un poquito más difícil Factoriza el número O cuidado, ¿eh? Esto después simplifica Recuerda que en el máximo común se escoge solamente los comunes Y luego está el... Cuando hay sumas, que hay que multiplicar por el conjugado Que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Pues esto no, esto es demasiado fácil Voy a hacer uno que por lo menos... Esto es nivel baby, esto es de los de sociales Para que esté viendo el vídeo que sí, que es un nivel más bajo de los de sociales Vale, ¿qué pasa? Ya está No hay que llevarse la cara de las vestiduras y nada Es así Que le guste bien, que no, que cambie Espero no se lo vaya a decir que encima de enfadan Mira tío Y ahora lo de arriba si quieres lo puedes operar ¿Por qué? Porque te queda 2 raíz de 3, raíz de 12, 2 raíz de 36 Más raíz de 12 Por raíz de 2, raíz de 24 Y aquí te queda 12 más... Y aquí puedes sacar un 2 ¿Tú hay de 36? Es 6 Si lo pones así Haces feliz a alguien Cuando no haces eso muere un gato en alguna parte del mundo Con todo no lo haces ¿Cómo vas a tropeñar a un gato? Quillo, por tu culpa No te ríes el adiós Si es que te atropellen a tu gato ya verás ¿Tú tienes gato? No Por tu mano ¿Qué es 6? Simplifico 2 entre 2 es 1 Y 2 entre 12 es un sexto 5 Porque pone 5 y no 5 Raíz de 5 Era pues si te daba cuenta Abajo queda 5 menos 9 por 2 es 18 Y arriba 13 por raíz de 50 3 por 2 es 18 Menos Digo más 39 por raíz de 20 Ahora Ahora mismo muere el gato Ahora si tú haces lo que yo voy a hacer ahora ¿Qué es lo que hacen? Los machotes Queda esto entre esto menos 1 Queda menos raíz de 50 Esto entre esto más 3 por raíz de 20 Pero todavía puedo sacar de aquí algo Por 5 al cuadrado Todavía muere el gato Por 5 Raíz de 2 Más Más al cuadrado No 5 por 4 De acuerdo Puedo sacar un 2 Y me queda 5 ¿Vale? Más al cuadrado ¡Suscríbete al canal! ¡Tú 비� paolo debastavía! ¡Alguien! Puedo sacar un solo